Hola, soy Estefa. Tengo 31 años. Uso la plataforma de TikTok hace un tiempo, pero últimamente he estado muy activa. Y aún así, tengo muy poquitos seguidores. Por eso les quiero pedir que me ayuden a conseguir la mayor cantidad de seguidores posibles. Al menos los necesarios para poder hacer un live. La idea de mi live es que me puedan acompañar durante el tratamiento para mi cáncer de tiroides. Muy pronto me van a hacer la cirugía. Y tras la recuperación, me voy a tener que hacer radioterapia. La radioterapia básicamente consiste en recibir medicina nuclear. Y tras estar varios días en el hospital, me van a enviar a mi casa. Cuando llegue a casa, todo va a estar prácticamente plastificado. Y lo peor es que mi familia tiene que irse. Ya que este tratamiento es invasivo y muy dañino para la salud del resto. Me encantaría que ustedes me acompañaran durante el proceso. Hacer live para no sentirme tan sola. Ahí podría compartirles mi experiencia. Y si pueden, síganme.